¿Qué tal amigo de YouTube? No antes por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero Pues te vengo a platicar sobre un nuevo sitio que ha salido por ahí, entre comillas, para obtener lo que son diamantes totalmente free Así que mi amigo, por acá la respuesta para esta página la vas a ver por acá en este video Antes te invito por supuesto que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revienta de likes por acá este video mi crack ¿Por qué vamos a platicar sobre este sitio? Y te voy a explicar bien bien ¿De dónde viene la necesidad de obtener lo que son diamantes gratis? Para obtener lo que son recompensas? Pues mi crack viene de la necesidad de que vienen eventos nuevos, vienen eventos muy chidos, pues de donde nosotros necesitamos gastar diamantes Entonces desde ahí viene lo que es esa necesidad mi crack Si te das cuenta viene este nuevo paquete faraón ya pronto, es decir todavía no está anunciado de manera, de manera por así decir de oficial de Garena Pero ya estará viniendo pronto, tenemos también por acá lo que es este set paquete fénix que ya estará viniendo a través de un evento web Y así como este evento pues se vienen un montón de eventos web más ¿Qué quiero decir con esto? Es decir Garena siempre sigue sacando lo que son más eventos en donde tú te gastas muchos pero muchos diamantes mi crack Entonces desde ahí viene lo que es esa necesidad de obtener diamantes Vienen estas páginas y te dicen a ver pues esta página te promete diamantes aquí y allá Pues por acá en este sitio web yo de hecho en mi página lo explico a manera de comentario Explico como ingrese yo a esa página, mi experiencia que yo te digo por ningún motivo tienes que ingresar Yo voy a ingresar incluso en modo incógnito para evitar problemas pues con mi página Pues con mis redes y todo eso para no comprometerme Moblehensites, si te das cuenta es una búsqueda ya Vamos a ver si lo colocamos por acá Moblehensites, frefire y acá te aparece Si te das cuenta prácticamente yo creo que es esta Pues prácticamente es esta página que estás observando Donde tú ingresas y automáticamente te pregunta si tú quieres ingresar tu nombre de usuario Tu dispositivo, cosas que no te lo recomiendo por ningún motivo De igual manera te dejo por acá abajo la página web para que vayas a echarle un vistazo Ya sabes soy SomaGamer y mi intención es que no caigas en este tipo de trampas Que pueden incluso comprometer tu cuenta De esta manera me despido ya sabes soy SomaGamer Nos vemos hasta la próxima, adiós